Necesito aceptar las cosas que yo soy Y después me llevo Y la verdad que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de verdad de una vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Te evitará las apariencias Ocultando evidencias Vas por ti a seguir viviendo Si no puedo enganar mi corazón Dice Yo sé que te amo Ya no vas perdida Si me muero deseo Yo me quiero más que dos Necesito de tus besos Para sentirnos No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo siento es que te quiero Más que a mí Muchas gracias